¿Qué tal amigos? Yo soy Santiago Duarte. Un placer saludarles como siempre y quiero mostrarles, gracias a ustedes por sus sugerencias y peticiones en las redes sociales, cómo se hacen las promociones de Warner Channel. Esto quizás es un detrás de cámara de cómo hacemos esas promociones. Primero que nada, yo recibo el correo directamente desde el redactor creativo y la gente que trabaja en Warner Channel en Buenos Aires. En este caso, Mike De Dewey hace la película Inframundo 3. Mike De Dewey, venezolano, además con muchos años también en Warner Channel. Y la locución va más o menos de esta manera. Vamos a grabarla de una vez, de inmediato. No importa a qué especie pertenezcas, igual vas a perder la cabeza por ella. Inframundo 3. La rebelión de los Lycans. El próximo sábado, 22 horas, en Warner. Y esa locución de Warner Channel dio a su otro box para que el equipo de postproducción de Warner Channel se encargue de hacer la pieza final, que queda de esta manera. No importa a qué especie pertenezcas, igual vas a perder la cabeza por ella. Inframundo 3. La rebelión de los Lycans. El próximo sábado, 22 horas, en Warner. ¿Qué tal? Esa es como hacemos las promociones de Warner Channel. Pronto les mostraré más piezas, cosas nuevas por descubrir en cuanto a este maravilloso mundo de la locución. Un gran abrazo.